¡Ja, ja, ja! ¡Here we go! ¡On this night, you're gonna fight! ¡Find! 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 ¡Sentados! ¡Relajaros! ¡Ya estáis conmigo por los próximos 10 minutos! ¡Sois todo míos! ¡No existe el mundo exterior! ¡No existen los problemas! ¡No existen las votaciones! ¡No existe la política! ¡Sólo existe el mundo del terror! ¡El cine! ¡La fantasía! ¡Los monstruos! ¡Y lo grotesco! ¡Así que vamos a disfrutar! ¡Os voy a enseñar una cosita chula! ¡La tengo aquí! ¡No se ve en pantalla! ¡Pero ahora sí! ¡Os voy a enseñar un libro! ¡Un genial libro! Si me lo permitís Editado por la editorial Lungwerg A ver si lo digo bien Editorial Lungwerg Os dejaré aquí El logo de la editorial Y se llama Cuando nacen los monstruos Y como subtítulo Mitos del cine de terror Fijaos en la portada Porque es bastante Bastante guapa Bastante chula Aunque os la dejaré aquí A todo color Y a toda calidad Y es un libro Que en honor a la verdad Todavía no lo he terminado Me lo estoy acabando De hecho tengo aquí El marca páginas Pero sí que me siento En disposición De reseñarlo Porque leído los primeros capítulos Y viendo Viendo más o menos Cómo va todo Pues creo que ya sé No es un libro de principio a fin ¿Vale? Es un libro de cine De reseñas Cinematográficas Entonces Pues no es No es una novela No es un Es un ensayo Sí Un ensayo cinematográfico Pero no me va a desvelar Ningún final Así que Creo Que Que para los amantes De aquí De Radio Morga Del canal de Juni Bell Es un libro Que puede ser muy interesante Y por eso me he decidido A reseñarlo Bien Cositas Cositas Vamos a hablar muchas cositas De este libro Lo primero La envoltura La parte de fuera Lo bonito Antes de entrar al interior ¿Qué tal es este libro? Pues este libro es Capadura Es un formato Más grande Que un ensayo convencional Que un libro base Pero porque es un libro Ilustrado ¿Vale? Entonces Las fotografías Los dibujos Las ilustraciones Lo suyo es que se vean A pantalla grande Para disfrutarlas bien Son ilustraciones A todo color Eso hay que decirlo El papel Es grueso No es el típico papel De libro No es una hoja normal Porque tiene que soportar La tinta Ya que En muchas En la mayoría De las páginas Las ilustraciones Son en anverso Y reverso Y cuando hay texto Pues también hay páginas En color Entonces Es el típico Libro ilustrado Guay Chulo Para disfrutar En casa Yo no me lo llevaría Para leer en el metro En el tren Para llevármelo a la playa Ni de puta coña Es un libro Es un libro para cuidar Tiene tapadura No tiene solapas Evidentemente Y las calidades Pues son bastante buenas Aunque Como podéis ver Y lo que le suelen pasar A este tipo de libros Es que las esquinas Como es un cartón Así gordito Pues las esquinas Se suelen golpear Se suelen dañar Pero ¿Qué quieres que os diga? Los libros son para Para leerlos Para tocarlos Para degustarlos Y para manosearlos ¿Vale? Para leer un libro así con pinzas Mejor otra cosa Bueno Vamos a hablar de los autores Ya muy brevemente Y ya nos metemos en harina Alberto Gil Es el autor Alberto Gil Ha escrito Más de una treintena de libros Basados en Pues en muchas cosas En el cine También En la novela negra En crónicas De España Yo no he leído nada de él Salvo esto Así que Pocos puedo decir De sus otras obras Solamente puedo Puedo valorarle Con Con este Cuando nacen los monstruos Que es lo único que me he leído de él Y como ilustrador Tenemos a Fernando Vicente Fernando Vicente es un todoterreno Fernando Vicente Es un monstruo Es un máquina Fernando Vicente Es el que ha hecho Todas estas ilustraciones Todos los monstruos Que ves aquí Y Y todas estas Pedazo De De ilustraciones De cada una De las películas Fijaos Que maravilla Y lo que mola De este libro Y ahora ya Entramos en la En la reseña Es que son Reseñas De películas De terror Del cine de terror Clásico Clasicazo De toda la vida Y a la vez Nos dicen Curiosidades Nos dicen Anécdotas Nos dan esos Tips Nos dicen Easter eggs Para que cuando termines De leerte La reseña Que es muy cortida Cada película Dura Pues fíjate Por ejemplo Vamos a empezar El fantasma de la ópera Os voy a decir Sin destriparos nada Como es la estructura Básica De este libro Portada A todo color Y que mezcla A una Hace un Un ejercicio De inventiva El gran Fernando Vicente Medio La portada Del libro Del libro Perdón De la película Con su Trasfondo social Con su inventiva Y te hace un pequeño Collapse Por ejemplo Aquí En el fantasma de la ópera Te hace una pequeña Composición El fantasma de la ópera Máscaras y sombras En un teatro maldito Entonces Cada capítulo Ocupa Una Dos Tres Cuatro páginas Y nos despedimos Con otra carátula final Que esto ya Es una locura Porque esto ya Se le va de las manos Y hace Como una portada alternativa Fernando Vicente Continuamos con otra película ¿Veis? Drácula Portada de Drácula Junta ¿Veis? Junta a Nosferatu Junta A los diferentes actores Que a Bela Lugosi Tenemos a A Christopher Lee Los diferentes actores La película de Bram Stoker Drácula Pues empezamos a hablar de Drácula Una, dos, tres, cuatro Y portada genial Y ya Os voy a desvelar más Porque esta es la estructura del libro Entonces Para que os lo compréis Para no haceros spoilers Deciros Que aquí Se reseñan Se revisualizan Se narran Todo esto es bibliografía O sea que es un vídeo Que está muy bien Muy bien documentado Todo esto es bibliografía Que viene al final Pero a mí lo que me interesa ahora Es el índice El índice Para que sepáis Las películas Que van a tratar ¿Vale? Aunque ya los podéis ver aquí En la portada Pero Vamos a tocar El gabinete del Dr. Galligari El fantasma de la ópera Drácula Frankenstein La momia El hombre invisible El extra caso del Dr. Jekyll El hombre lobo Como veis La universal Los clásicos Si os gusta el cine de terror Tenéis que empezar Por los clásicos Y esos están aquí Psicosis Los pájaros Hay Alfred Hitchcock La noche de los muertos vivientes La semilla del diablo La naranja mecánica El exorcista La matanza de Texas Tiburón Carrie Alien El resplandor La cosa pesadilla De M Street Hay carrete para rato Son unas 200 páginas Creo recordar 187 La cosa pesadilla De M Street 1984 El silencio de los corderos El sexto sentido Y Sleepy Hollow Esas son las películas Elegidas Ahora bien Vamos a los pequeños Tirones de orejas Y cosas guapas Porque no todo va a ser bueno También hay cosillas malas Se me queda corto A mi se me queda escaso He hecho en falta Más slasher He hecho en falta Viernes 13 He hecho en falta Halloween He hecho en falta Algún cine más alternativo Más de nicho Que no sea tan mainstream Porque todo lo que veis aquí Son películas Súper conocidas Súper taquilleras Y ahí es donde Quizá le vea El tirón de orejas A este libro En mi caso Pero Quizá para ti No sea un problema Para mi si Porque yo Vivo por el terror Vivo del terror Veo terror A todas horas Todos los días del año Sudo terror Escribo terror El terror es una parte de mi Entonces Todas estas películas Que nos muestra aquí El bueno de Alberto Gil Yo ya las conozco Las he visto mil veces Y la mayoría De detalles De anécdotas Y de easter eggs Yo ya me los conocía ¿Eso es algo malo? No es algo malo Porque estoy completamente seguro Y hay algunas cosas Que me han sorprendido Algunas cosas He aprendido de este libro La mayoría Las sabía Pero no es algo malo Sino que yo creo Que este libro Está pensado Para gente Que se quiera iniciar En el cine de terror O que le esté empezando A gustar el terror Y diga Vamos a ver curiosidades De las pelis A ver qué tal A ver Porque nos hablan Directores Versiones de las películas El por qué Se hicieron las películas La censura A lo mejor Te dicen una escena En Frankenstein Metieron un trueno Para tapar la boca Cuando querían Decir algo de Este monstruo O sea O yo me creo un dios O algo así O he creado algo mejor Que dios O algo así La censura Metió un trueno Entonces Son pequeñas cositas Que la gente normal No lo sabe Y sí que es verdad Que cuando te lo estás leyendo Porque es un libro Muy ameno Cada día te puedes leer Dos, tres películas Tranquilamente No te lo puedes Ni siquiera ni empezar Por un principio a fin Puedes empezar el libro Por donde quieras Y sí que es verdad Que Que está Es un libro Muy curioso Y el que no sepa demasiado De la industria del cine Va a aprender mucho A mí se me ha quedado Algo corto Pero Creo Que para otro tipo de público Es un libro De iniciación Que está muy guapo Y tiene Todo ese amplio abanico De películas Que tenéis que ver Si os gusta el cine de terror Entonces Yo hubiera ahondado más En un cine más de nicho Pero claro No se hubiera vendido Tanto el libro Si estás hablando De películas Como Jeepers Creepers O Truco O tralco O cosas Cosas un poquito más Que no sean tan Tan mainstream ¿Cómo se Debe leer este libro? Bueno Pues Fijaos La imagen de psicosis Maravillosa Las ilustraciones Sí que son Un maldito diez Un aliciente Para compraros este libro Es Ver y degustar Las ilustraciones No os voy a mostrar más Para no haceros spoilers Pero tú estás Leyendo el libro Y vuelves atrás Y lo miras Y lo disfrutas Además Con una calidad de imagen Superior Pero bueno ¿Cómo tenéis que leer este libro? Pues vosotros Empezáis a leer Por ejemplo aquí Una fachada blanca Al borde del agua Que aún se conserva Uno Un uno chiquitito ¿Qué es ese uno? Pues te tienes que ir Hasta el final Y te vas Hasta la página Por ejemplo De los pájaros Que es en la que yo estaba Que tienen que estar Bueno Por ahí estarán los pájaros Donde estén Da igual Y aquí En ese uno Te cuentan Un pequeño easter egg O una anécdota Vuelves al capítulo Sigues leyendo Dos Te vas para atrás Entonces Te puedes leer el capítulo tal cual Y luego las anécdotas O hacer como yo Tener dos marcapáginas Y te vas leyendo Un poquito de capítulo Anécdota Capítulo Anécdota Entonces Es un libro muy dinámico Es un libro Disfrutón Es un libro jugoso Para de vez en cuando Cuando no tengas así nada que leer Pues voy a ver esta película Voy a refrescarla Y o no sabes que ver en la tele Y a lo mejor quieres ver Quiero ver Dráculo Quiero ver Tiburón O quiero ver el pequeño Frankenstein O la matanza de Texas Vete tú a saber Me apetece Toby Hooper hoy Vamos a ver la matanza de Texas Pues te lees primero Un pequeño capítulo Que vas a tardar 10 minutos Y como que ves esa película Con otros ojos Y con más ganas Así que no me enrollo más Una recomendación Aunque ya digo Para mi gusto Se queda un poco corto Se queda un poco escaso Pero no dejo De recomendarlo Por ese motivo El cuando nacen los monstruos De la editorial Lumberg Y nada Aquí está Y aquí se va a quedar En la morgue Y nada Nos despedimos De este vídeo Nos vemos la semana que viene Con otro nuevo vídeo Dedicado al mundo del terror Y hasta entonces No os olvidéis De cerrar bien la puerta Antes de iros a acostar Bichos raros Pues nunca se sabe Lo que puede haber En el otro lado De cerrar bien la puerta